Voy a sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore, pero cada día se va a hacer más y más realista. Así que si creéis que mi PC va a explotar, dejad un buen like, porque yo creo que sí. Suscribiros al canal y dejad en comentarios la palabra realista. Pues ya estamos aquí, gente, en el día número 1. ¡Hola, gente! Y este es el Minecraft menos realista que vais a ver, pero ya vais a ir notando la diferencia conforme avancen los días. Y así es que, fijaros, esto es horrible, no se ve nada, son puros cuadrados sin textura, sin nada. Es que no puedo ver ni mi vida, ni mi hambre, ni la barra de experiencia, no puedo ver nada. ¿Tú puedes ver algo, Lio? Eh, mapache, las vacas parecen chocolate. Eh, sí, es cierto, las vacas no tienen textura. Bueno, es que realmente nada tiene textura, a excepción de nosotros. Pero bueno, dejadme que lo primero que me haga sea, como siempre, mi mesa de crafteo. Si es que a esto se le puede llamar una mesa de crafteo. Y espérate que los palos son aún peor. Esto no es un palo, es un cuadrado, Lía. Mira la vaca. Sí, la vaca está todo el rato rondándonos. ¿Qué quieres, vaca? ¿Que te dé textura, vaca? ¿Eso es lo que quieres? Pues no puedo darte textura de momento. Ya avanzarán los días y ya tendrás tus texturas. No te preocupes, vaca. Así que bueno, voy a hacérmelo primero. Un pico de, eh, madera. Que bueno, es otro cuadrado. Es otro cuadrado. Es otro palo, sí, a ver, no hay diferencia. Y ahora me voy a hacer también un hacha de madera. A ver, a ver, aquí hay algún listo que sepa decirme cuál es la diferencia entre este hacha de madera y este pico de madera. Pues no, porque son los dos exactamente iguales. Bueno, aunque claro, uno sirve para una cosa y otro para otra. Pero bueno, seguí avanzando y lo que encontré fue una pequeña, eh, cueva donde encontré agua y el agua sí que mola. Y este cubo negro imagino que será carbón, ¿no? Estamos en una cueva al aire, aunque está al aire libre. Eh, ¿te has dado cuenta que la roca es cuadrada pero el carbón es plano? Eh, sí, es cierto. El carbón, claro, el carbón al ser carbón es plano y la roca, pues, es cuadrada al ser un bloque. Tiene sentido eso, aunque no tenga texturas. Y bueno, vamos a dedicarnos a recoger mucha, pero que mucha roca para avanzar un poco más. Y ahora bien, voy a convertir esto en palitroques, que es que es todo igual, madre mía, qué lío tengo en el inventario. Y con la roca voy a crearme mi pico de piedra, que bueno, este se diferencia un poco más porque es gris. Sí, ya está. Y ahora voy a crearme también un horno y esto se diferencia porque es un cubo un poquito más oscuro. Y decidimos irnos a explorar. Encontramos cerdos sin textura, pero necesitamos comida. Y aquí, como estáis viendo, no podemos ver cuánta hambre tenemos. No podemos ver si nos hemos quitado vida. Así que hay que tener mucho cuidado porque los principios de la aventura son muy difíciles. Ya que podemos tener un corazón e imagínate que morimos por no ver nuestra propia vida. Pero bueno, eso no pasó por suerte y yo me dediqué, junto con Lía, a recoger muchos bacalaos. Y es que estos son bacalaos y no son salmones. Yo creo que sí, porque el color indica que es un bacalao. Así que vamos a dedicarnos a cazar estos bacalados para tener algo de comida en los principios de estos días tan, pero que tan difíciles. Como me estaba ahogando, salí y bueno, empezó a llover. Y sí, aquí estáis viendo cómo llueve sin textura. Es todo horrible, en verdad. Es muy difícil jugar aquí, gente. No os lo recomiendo para nada. Así que decidí ir a dónde estaba esa cueva, pero no la encontré. Encontré carbón, así que lo piqué rápidamente. Y luego seguí a Lía. Me creé una antorcha y un esqueleto vino a atacarnos. Bueno, Lía, pongo la antorcha. Ya, espérate, espérate, déjalo, míralo. Esqueleto sin textura y con un arco. Tiene que ser eso, o un cuadrado, o una pala. No se sabe lo que es, porque es todo igual. Pero bueno, aquí tenemos. Y mirad mi antorcha, qué bonita. Vale, Lía, creo que deberíamos de hacernos esto mismo. Una cueva donde descansar por este día lleno de tantas aventuras. Sí, por favor, y las planchas son más grandes que mi propio cuerpo. Lo primero que hice en el día número 2 fue salir de la base, colocar el horno y cocinar el pescado que habíamos conseguido el día anterior. Puse el carbón y el bacalao y Lía y yo decidimos separarnos para buscar diferentes alimentos, porque no teníamos muchos. Recogí el bacalao y tuve la genial idea de adentrarme en el bosque. Lo primero que vi fue un zombie. O es que eso tiene que ser un zombie, porque se está quemando. Y suena zombie. Y por mala suerte me golpeó antes de que él muriera y yo fui rápidamente, pero el fuego se me quitó antes de llegar al mar. Por lo que comí un poco de bacalao y toca volver a meterse dentro, que creo que he visto algo allí a lo lejos. No sé cuánta vida tengo, pero he comido, así que creo que la tendré que tener entera. O eso espero. No quiero ninguna sorpresa. Me encontré con una araña, la cual acabé con ella. Imagino que eso será ojo de araña y hilo. Que no lo recogí, estaba yo más concentrado en adentrarme en el bosque. Y aquí encontré, así, al enemigo de todos los jugadores de Minecraft. Y ahora menos que no hay textura. Se camufla muy bien. Es un creeper y yo quería ver la explosión. Así que le golpeé y pude ver las texturas. Bache, mira, ven. ¿Qué ha encontrado? Una cosa. ¿Qué cosa? Una bruja. ¿Y? Pero es que mira. ¿Qué? A ver. Mira, como estamos en una... Se ve fatal. En una cueva, sí. En una cueva. Se ve fatal. Mira cómo se ve la bruja. ¿La ves? Pues si... No. Mira, espera, a ver si la... Espera. Está... Estaba aquí. Mira. Ah, mira, ahí está. Ya le veo. Es morada. Claro, no tiene textura. Exacto. Pues venga. Atácala. Venga, no, atácala tú primero. Venga, tírate. Mira, voy yo, mira, mira. A ver, bajo, bajo, bajo. Bajo, golpéale, golpéale. Golpéale. Seguimos la cueva que era en línea recta y encontré... Esto tiene otro color, ¿eh? Mira, voy a picarlo. Me da mica hierro, ¿eh, Lía? ¿Qué? Eh. Hierro, hierro, hierro. ¿Qué va a hacer arena aquí en mitad de una cueva? Llegó el día número 3 y levantamos todo el campamento. Era hora de irnos, así que piqué el horno, me llevé el carbón, la antorcha también, que es importante, y no encontraba a Lía. ¿Lía? ¿Lía? ¿Qué? ¿Dónde estás? Por aquí. Ah, mira, ya te he visto. Lía, eres la máxima responsable de la mesa de crafteo. Ajá. Así que tienes que estar atenta porque nos vamos a ir ya de aquí. Eh, vale, pues toma. Vale, colócala ahí y ¿sabes lo que me voy a crear? ¿El qué? Una barca para irnos. Así que recoge la mesa de crafteo y vamos a hacernos a la mar porque estoy harto de este sitio y espero que los días avancen ya porque estamos a puntito, gente, de mejorar las texturas ya mismo. Seguimos navegando y se hizo el día número cuatro donde encontramos lo que parecía ser un barco pirata y decidimos dejarlo ahí porque si lo invadimos sin ver la vida y sin armadura posiblemente muramos. Sí, seguramente. Así continuamos y ya estaba a punto de hacerse de noche cuando pisamos tierra firme y encontramos un poblado. Vale, yo tengo una idea, Lía, y es que mejor vamos a dormir y mañana investigaremos el poblado, ¿ok? Sí, me va a che, aunque yo tengo hambre. Sí, bueno, come algo si lo encuentra. Hola, aldeano, vengo a contarte historias de la mar y te has quedado sin cama, así que voy a dormir yo. Dulce sueño. Día número cinco. Nos hemos despertado y las texturas han avanzado un poquito más. Ya al menos podemos ver ciertas cosas. Podemos ver la barra de vida, también la barra de hambre, que tengo hambre como estáis viendo y mirad, por ejemplo, el pico este de piedra y el hacha de madera que tengo aquí. Madre mía, ya al menos se ven un poquito mejor, menos mal. Y bueno, hay algunas texturas que sí que no están, pero bueno, no pasa nada. Cosas de Minecraft, ya sabéis. Decidimos explorar y yo fui por un lado y Lía por otro y encontré librerías que me iban a venir genial para mi próxima mesa de encantamientos. Bueno, mejor dicho, para mi zona de encantamientos futura cuando nos creemos Lía y yo una casa seguimos explorando todo este poblado y luego decidí recoger un montón de bloques de heno para crear pan y así no tener que tener más hambre porque es que no teníamos absolutamente nada de comida porque tampoco encontré nada de comida en este poblado. Así que recogí varias cosas como la cama, los libros y salimos a explorar. Encontramos en el cielo un zeppelin y es hora de invadirlo. Del día número 6 al día número 9 empezamos a construir hacia arriba, hacia esas escaleras para poder subir al zeppelin. Yo lo intenté y... Oh, vale. Me acabo de caer. Ok. Ya hemos visto al menos cómo se ve la vida y mirad, eso tiene que ser un corazón o medio corazón, no lo sé. Bueno, se me acaba de recuperar y ahora tengo hambre. Así que vamos a empezar a subir, ¿no, Lía? ¡No, papá chee! Y voy a... Déjame, Lía, que voy a comer. A ver, a ver. Vale, ya estamos casi aquí arriba. Ok. Pues ahí, dándole al botón, ¿no? A ver. Hay enemigos dentro porque... No hay nadie. No creo que sea Lía un zeppelin abandonado en mitad del cielo. Dudo mucho que sea eso y esto es una ventana, ¿verdad? Ok. Sí, es un cristal. Vale, está bien. Hay que tener... Cuidado. Eso puede ser un spawn, ¿eh, Lía? Sí, tú claro. Eso. No lo sé, no lo sé. Rompelo. Vale. A ver, voy a intentarlo y resultó que no. No era un spawn. Era, como había texturas muy malas, apenas sabíamos lo que era cada cosa. Íbamos con mucho cuidado de no encontrarnos con ningún enemigo y... Vale, a ver. Ahí hay una puerta y eso es otra, ¿no, Lía? Eh, sí, creo. Eh, sí. O no, no lo sé. No. Es que como las texturas son tan malas, yo ya no sé lo que es puerta y lo que no es puerta. No entiendo nada, papá. Sí no entiendo nada. Vale. Esto sí que es puerta y hay que tener mucho cuidado porque ahí delante sí que había un spawn. Así que taponamos con mucho cuidado la parte de arriba mientras yo investigaba y después decidimos quitar el spawn porque sí, mira, a él se le sale fueguito, eso sí que era un spawn. Eso sí, papá. Vale. ¿Y esta palanca para qué servirá? O sea, o sea, para nada. Vale, mejor, mejor, porque yo pensaba que íbamos a explotar por los aires. Encontramos un cofre que no tenía absolutamente nada interesante, restos pistones y demás cosas que no le interesaba y ahora aquí sí que vino lo malo. A ver, ¿qué es eso? No, 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 no. No, Lía, Lía, corre de aquí, corre de aquí. Sí, 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 estaba encantado y todo, con eso no podemos enfrentarnos. Con eso te digo yo que no, sin armadura, sin arma, no, 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 no quiero morir en estos días, gracias. Después salimos de ese teppelin, tuvimos que abandonarlo y nuestra misión ahora era intentar encontrar una mina donde poder encontrar por fin más hierro. Las texturas volvieron a mejorar en el día número 10 y esto ya es otra cosa, ahora sí sé que se ve mucho mejor en verdad. Las abejas tienen cara. Sí, tienen cara, aunque bueno, es una cara un poco así. Tú no has visto nada. Pero Lía, así yo había recogido cama en el poblado. Bueno, también es verdad que no tenemos mucha. Bueno, mentira, si tengo 57 panes. ¿Has visto eso de arriba? Sí, lo he visto y no pienso subir porque no tenemos armadura y ¿recuerdas lo que pasó en el zeppelin anterior? Sí, lo recuerdo. Pues eso. Ahora lo que quiero encontrar es una cueva, una mina donde poder sacar muchos materiales, sobre todo hierro, para poder hacernos ya por fin la armadura de hierro y creo que la hemos encontrado. Suerte, sí. ¿Y eso qué es? ¿Estáis viendo eso de ahí que parece diamante? Pues no os hagáis ilusiones porque no es diamante, es cobre. Sí, yo también me ilusioné al principio. Lía, voy a bajar con cuidado de no hacerme tanto daño porque tú te has tirado lo loco y seguramente te habrás quitado media vida. Efectivamente, me he quedado cuatro corazones. Vale, voy a comer ahora, recupera la vida y cuidado que te ataca una araña. ¡Ah, pero ayúdame! Sí, ya voy, ya voy, Lía, no te preocupes, no te asustes si es una araña inofensiva que no es de cueva porque es una araña normal y vale, a ver, hay muchos materiales por lo que estoy viendo así que vamos a repartirnos el trabajo. Lo primero que voy a hacer va a ser picar este hierro y cuidado, Lía, que como pica y te equivoques te cae abajo y posiblemente la caída es más alta y muera. Yo voy a dedicarme a recoger esto que no sé si es roca o qué es lo que es, pero me va a servir para tener bloques y aquí empezaron a atacar los mobs, como por ejemplo este esqueleto y todos tenían la misma cara, ovejas, zombies, esqueletos, da igual, pero bueno, yo voy a dedicarme a poner aquí el horno, voy a fundir el hierro que tengo, ok, Lía, tú también puedes poner el tuyo y vale, voy a comer por aquí y hay que tener mucho cuidado, el hierro se había fundido ya al menos parte de él y voy a dedicarme con los palitroques a crearme un pico de hierro, sí, ya por fin tenemos un pico de hierro y me atacó un zombie bebé, los odio, odio a estos zombies con toda mi alma, de verdad, es que son pesados, chicos, cuesta más darles, míralo como está ahí, madre mía, menuda paliza me está dando, dale tú ahí, dale ahí, eso es, toma, hay otro, el padre ahí, pa, otro pa, ya está, vale, ok, sigamos recogiendo material. Del día número 11 al día número 14 lo primero que hice fue crearme un escudito ya que estábamos en las minas y ahora creo que es aquí, está la columna y vale, Lía, móntate aquí, confía en mí. ¿Seguro? Sí, tú confía, Lía. No, que hay una columna, súbete, yo la voy picando, shiftea para no caerte y ya estábamos bajando poquito a poquito, estamos ya abajo y mira, hierro, pero... Sí, había un problema y es que había muchísimos zombies, araña, esqueletos y teníamos que tener cuidado porque en la parte de arriba llegaba el sol, aquí ya no, por lo que la cosa se dificulta, pero bueno, Lía se encargó de defenderme mientras yo picaba todo el hierro. Vale, Lía, voy a picar todo esto rápidamente y luego nos vamos de aquí, ¿eh? Tenemos que buscar un sitio donde protegernos, ¿ok? Sí, bueno, a ver, madre mía, vale, escúchame Lía, ve tú a hacer una base o algo, un cuadrado, un cubo, me da igual lo que sea, yo me encargo de estos zombies y tú ve construyéndolo. Así, Lía, lo que hizo fue... ¿Qué has hecho, Lía? Pero bueno, bueno, vale, venga, rápido, rápido, por aquí que nos estás persiguiendo un montón de zombies, quito la antorcha esa aquí y aquí y ya está, estamos a salvo. Así, Lía puso la mesa de crafteo, el horno, fundimos todo el hierro y pasado un rato decidí crear partes de armadura, un casquito y unas botas que nos repartimos entre Lía y yo y volvimos a salir para encontrarnos un creeper y está feliz, tiene una sonrisa feliz, Lía, está feliz porque quiere explotarnos, está feliz porque quiere explotarnos, míralo, 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 ahí está, pero estaba feliz, ¿eh? Era un creeper contento. Daba mal rollito. Sí, porque era, sí. Daba mal rollito, Lía, sí, daba mal rollito. Seguimos investigando y intentamos picar todo el hierro que podíamos teniendo mucho cuidado de los mobs que había. Cuando conseguimos bastante hierro decidimos subir a la superficie y encontramos otro poblado, Lía. Oh, estoy soltando aquí todo lo que no me sirve. Sí, vamos, que estás tirando ahí la basura, ¿eh? Sí, basura. Mírala, mírala como tira basura. Todo fuera. Mírala como tira basura. Y en el poblado fui rápidamente a intentar conseguir todo lo que pudiera, es decir, vamos a saquearlos como siempre y yo me llevé esta fila piedras porque sí, ¿por qué no? La cuestión es saquear. Y aquí Lía me llamó y... ¿Qué pasa, Lía? Eh, míralo, me ha hecho bien. ¿Qué, qué? ¿Qué ocurre? Mira, ven. A ver. Eh... ¡No! Yo me acuerdo de esto, son los aldeanos calamardos. Sí. ¿A que te recuerdan a calamardos? Oye, gente, ¿a ustedes recuerdan a calamardos? A mí sí que me recuerdan a calamardos. Vale, a ver, eh... Quiero ver a los demás aldeanos que están todos ahí reunidos. Y también al golem que es calamardo. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería imitar a calamardos, Lía? Eh... Sería como... ¡Babe esponja! ¡Deja mi clarinete! Ahora tú, ahora tú. ¡Babe esponja! ¡No te sale, mía! A mí tampoco. ¡Babe esponja! ¡Deja el clarinete! ¡Déjame tocar el clarinete! Y se hizo la noche y... Oye, ese aldeano... ¡Aldeano! ¡No! ¡Está en nuestra cama! ¡Fuera de aquí, aldeano! ¿Qué ocurre? Pero mira que tendrás camas en el poblado, eh. Mira que tendrás camas. A ver, un aldeano vagabundo. ¡Búsquese su cama, aldeano! ¡Búsquese su cama! ¡Fuera de aquí! ¡Pero oye, míralo qué pesado! ¡Que no se va! ¡Fuera de aquí, aldeano! ¡Búsquese otra cama! ¡Búsquese otra cama! ¿Le crafteas una cama? ¡No! ¡Día número 15! Las texturas han vuelto a mejorar después del aldeano pesado intentando dormir todo el rato en nuestra cama. Y... Vale, ok. Hemos... Hay algunas cosas que están bien y otras que están mal porque mira las herramientas. Hemos estado fundiendo todos los lingotes de hierro. Aquí le he estado haciendo comida y mira qué bonito. Le estaba dando una rosa. ¿A la aldeano o a mí? Eh, no lo sé. Pero yo me voy a crear partes de armadura de hierro que son las que me quedan. Y ahora ya estoy armado con full armadura de hierro y ni tan mal, eh, gente. Está bastante chula. ¿Y qué es eso, Lía? Mira, para poder ver de lejos. ¿Y esto dónde lo has encontrado? ¿Y desde cuándo lo tienes? Eh, lo tengo de ahora porque lo he cogido de la casa. Vale, ok, lo has cogido del poblado. Pensaba que lo tenía ya desde antes y digo, esto no venía muy bien en la mina para poder ver los materiales de lejos, pero bueno. Del día número 16 al 18, ¿acordáis de la isla flotante que vimos antes? Pues sí, vamos a subir a ver qué tiene. Lía me dejó la mesa de crafteo y yo me creé una pala para recoger mucha tierra ya que como estáis viendo me había quedado casi que sin bloques y con 20 rocas no iba a conseguir subir hacia arriba del todo porque estaba muy, muy alto. Así que bueno, toca recoger toda esta tierra. Lía se me adelantó mucho y ella empezó ya a subir pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer yo otra aquí al lado y ala, toca subir. Ya estoy casi arriba y aprovecho a estas lianas para subir y ala, a ver qué tiene. Espero que tenga un tesoro increíble. Y parece esto una isla que bueno, una isla normal y corriente así como... Vale, tiene cofre, tiene cofre y ok, ok, lingotes de hierro. Vale, pues me... No son... Bueno, son unos cuantos la verdad. Así que me viene bien porque nos hemos gastado bastante en hacernos la armadura full hierro tanto a Lía como a mí. Así que nada, piqué y aquí pensé que esto eran bloques de esmeralda pero eran ladrillos de piedras musgosas. Las texturas me habían jugado una mala pasada y aquí sí. Estáis viendo que troleé a Lía. Lía está bien, creo que ahí hay diamante. A ver, sí. No, no hay. ¿No hay? ¿Seguro? No te he cerrado, Lía. Ha activado una trampa increíble. Es la trampa del templo en el cielo. Papá, te me estoy ahogando. ¿Cómo te estás ahogando, Lía? No te ahogues, no mueras. De verdad, es que... Cuidado que me caigo. Es que solo tú puedes convertir una trampa inofensiva en una muerte absoluta. Así que bueno. ¿Qué me estás intentando tirar? No, Lía, es la trampa del templo volador. No, no pasa nada, Lía. Estamos todos bien, ¿ok? ¿Qué? Eh, no. ¿Qué, Lía? Bueno, Lía terminó bajando y ahora me toca a mí hacer un waterdrop. ¡Pum! ¡Epa! Pensabas que iba a morir, ¿eh? La has visto... Sí, la has visto en 4K. Día 19. Papá, te he descubierto algo. ¿El qué? Mira, ponte el catalejo en el inventario, ¿vale? Sí. Y ahora dale a la Z. Ahí va. Puedes ponerte... ¿Eh? El catalejo en el inventario y le da la Z y no hace falta... Es verdad. ...el catalejo en la mano. No hace falta ni que tenga el catalejo en la mano ni que lo tenga en la barra de acción. ¿Y tú sabes una cosa? Mira, ¿sabes que si te pones el cubo de agua en el inventario y pulsa en la Z hace un waterdrop automáticamente? ¿Te dices? ¿En serio? Sí. A ver, déjame... ¿Cómo te crees que yo siempre hago los waterdrops sin fallar? A ver, en serio, a ver. Mira, mira. A ver, pongo el... Lo pones... Te lo guardas en el inventario y presionas la Z. No, Lía. ¡Era una bromita! ¡Era una bromita! Me voy a la barca. Lía, no te enfades. Es que era una pequeña bromita. No, Pache, ya no quiero... Ya no voy a ser más tu compañera. ¿De verdad te has creído que funcionaba eso? Ya no quiero ser tu compañera. ¡Qué inocenta eres! Y después de mucho tiempo por la noche encontramos el sitio perfecto para crearnos nuestra casa. Lía, este es el sitio. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Detrás la jungla. Adelante hay un poblado por si queremos saquear cosas. Es increíble. Día número 20. Volvieron a mejorar todavía las texturas y ya estamos en transición a que cada vez se vaya haciendo más realista. Pero el realista que nos gusta, ¿eh, gente? El realista que va a hacer que explote mi PC. Y bueno, yo en este día me dediqué a enseñaros un poco algunas texturas como iban avanzando y también creé un cofre. Lo puse y decidí a ordenar todo mi inventario. Después de esto dejé a Lía construyendo la casa y yo fui a explorar el poblado que os ahorro todo el tiempo y me quedé allí esa noche pero no había absolutamente nada interesante. Del día 21 al 25 creé unas tijeras y me dediqué a hacer árboles pelones. No, no porque me aburra sino porque quiero esas hojas para decorar mi propia casa. Después con la pala que tenía fui y recogí mucha arena para fundirla y crear el cristal para las ventanas y eso es lo que estaba haciendo. Así que ¿queréis echarle una miradita rápida a cómo va la casa? ¿Queréis hacerlo? Venga, pero una miradita rápida y ya está. Ya os la enseñaré más adelante. Y ahora toca ponerme con la construcción del huerto para tener mucha comida. También crear el trigo y sembrar muchas patatas. Mientras seguíamos con la construcción de la casa avanzaban los días. Ya estábamos en el día número 26. Yo mientras me dedico a construir las ventanas os voy a decir una sorpresa que tenemos y es que muy pronto vamos a ir a ver a un warden super realista que da mucho más miedo que el warden normal. Y eso tengo muchas ganas ya de verlo pero tienen que avanzar todavía y me caigo en serio y me vuelvo de verdad esta es mi suerte. Bueno, mientras me creo la azada os voy a seguir diciendo lo que estaba diciendo y sí cuando avance un poco más las texturas vamos a ir a la ancient city y os vais a ver qué tremendo warden vamos a encontrar allí pero de mientras vamos a plantar tanto el trigo como las patatas para tener mucho alimento y también ya que vamos a crear una zona de granjas sí, sí así que bueno esto por aquí y ahora para separarlos vamos a poner por aquí las patatas. Del día número 27 al día número 29 terminamos nuestra casa y ha quedado tal que así me parece increíble gente y como siempre os la voy a enseñar para que la veáis bueno, esta es la zona de huertos que eso ya lo habéis visto trigo y patatas y aquí seguramente construyamos la zona de encantamientos con el yunque y demás de momento está vacía ahora entramos por aquí tenemos las camas luego tenemos aquí un cofre que Lía lo ha ordenado muy bien y luego tenemos aquí cofres con la comida materiales como hierro carbón diamantes todavía no tenemos y aquí tenemos la granjita grandiosa que todavía no tenemos ningún animal dentro pero sí que lo tendremos para mi gente es mi casa favorita de todas las que hemos hecho a lo largo de los 100 días así que ustedes valoradla del 1 al 10 y me decís si es vuestra favorita o preferís otras llegó el día número 30 y ya por fin se han desbloqueado los shaders por fin vemos el cielo y todo más bonito qué ganas tenía de que llegar a este momento y ahora tocaba llevar a los cerditos hacia la granja así que seguidme cerditos seguid esta zanahoria Lía está feca por eso no se mueve así que yo voy a así sí que se mueve pero ahora voy a meter los cerditos en la casa y ya está misión cumplida así que ahora vamos a llevarlos a su granja su granjita grandiosa cerditos entrad vale ya tenemos a Coco Capecchio y a Coco Capecchia que es su novia en su granjita y míralo están felices ¿eh? ¿quieren intimidad? pues hay que dejarles intimidad Lía hay que dejarles que hagan cosas de cerdo día número 31 las texturas ahora sí que están en transición de volverse súper realistas y mirad esto cómo es el huerto cómo está aquí bueno esta zona que no tiene nada y la casa por dentro oye ¿cómo será Coco Capecchio un poquito más? bueno sí ¿cómo será Coco Capecchio ahora que está un poquito más realista? a ver Coco Capecchio y ok bueno a ver está bien es un pelín más realista pero bueno no ha cambiado mucho está bien las orejitas sí que las tenía diferentes pero del día 32 al 36 nos adentramos en las minas para encontrar diamante y fuimos atacados por Lía ten cuidado con ese zombie ten cuidado con ese zombie vale Lía 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 vale ha estado increíblemente guapo pero no tenía ganas de morir menos mal que tenemos los escudos los escudos nos están salvando conseguimos acabar con esos zombies que vinieron a por nosotros y bueno vale esto es oro creo y yo lo que quiero es encontrar diamante sí por favor diamante vale pues ah vale que eras tú comiendo es que escucho cosas raras Lía y claro estamos dentro de una cueva y como todo se está volviendo más realista dentro de las cuevas no hay luz entonces la antorcha alumbra muy poquito y que 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 pues no lo sé déjame que lo pique y a ver a ver eh eh sí Lía es diamante nuestro primer diamante de la aventura vale ok voy a seguir por aquí por este camino que está bastante oscuro pero sin miedo al éxito yo voy con mi antorcha que me ilumina aquí hay lava y donde hay lava se dice que hay diamante a ver vamos a bajar con cuidado voy a utilizar el catalejo y sí allí hay manveras de diamante pero que ocurrió que nos metimos en un nido de mosquitos de sangre ok Lía Lía cuidado bueno lo está intentando porque me estoy protegiendo con el escudo pero lo tengo en la cara lo tengo en la cara quítamelo quítense quítense de mi cara mira ese ha conseguido sangre ea pues para allá que te va eh sí vale hay que tener cuidado Lía porque se tienen complejo de vampiro eh ya veo ya vale cuidado creo que ya no hay más o sí pero no sé voy a venir por aquí hacia la mena de diamante y vale he visto las patitas de uno que está ahí está como atrapado en la pared eso le pasa por tontín vale hay que tener cuidado voy a ir a no viene otro viene otro no es mi cara es mi cara me está chupando la sangre ya acabo sí vale menos mal que le puedo golpear aunque estén en mi cara si no sería todavía mucho más complicado así que voy a ir aquí y vale a ver ¿qué? ¿qué dice Lía? ¿ayuda con qué? eh bueno ya está ya está no te preocupes Lía no te preocupes y ahora acabamos con este le golpeo y ala vale como es un nido sé que van a aparecer más mosquitos de sangre así que vamos a picar el diamante súper rápido y vamos a irnos de aquí porque no quiero más mosquitos en mi cara que luego salgo con picadura y me pica todo el cuerpo eh mira voy a echar agua y quito la lava sí vale estuve quitando ahí la lava pero igualmente es que claro si quitas la lava cada vez se va a ver menos porque es que mira apenas veo pero bueno es realista porque en las cuevas como he dicho no hay luz entonces si no hay luz pues no hay necesitas antorchas para iluminar el camino y vale a ver vengo aquí voy a recoger este diamantito y creo que es el último ¿verdad? creo que sí voy a romper aquí voy a romper aquí y rombo ¿qué? pero Lía pero es por si hay lava debajo ¿qué me querías trolear o qué? no si no va bueno vamos a seguir avanzando nos fuimos de aquella zona y encontramos mucho más diamante que seguimos picando pero encontramos sí a un esqueleto vale voy a terminar de picar esto y vale a ver Lía tú estás vigilando la retaguardia ¿no? no quiero sorpresas no quiero que me agribille un zombie no quiero que venga un creeper por detrás no quiero sorpresas Lía para eso tú no solo eres la protectora de la mesa de crafteo sino cuidado del esqueleto madre mía ¿has visto ese esqueleto? sí sí lo has sentido también el flechazo ¿no? pero mira qué guapo está vale Lía el buen flechazo que te ha metido en la cabeza es increíble la puntería la tenía bien ese esqueleto le siento bastante cómodo la verdad día número 37 ya teníamos suficientes diamantes lo que no tenía eran palitros que es que Lía me los dejó para crearme un pico de diamante y poder picar la obsidiana para crearnos el portal al nether y también para crearnos la mesa de encantamientos que eso va a ser sobre todo lo primero aquí estáis viendo ya mi piquito de diamante y ahora creo que si venimos aquí vamos a ir a donde estábamos antes donde Lía utilizó el cubo de agua efectivamente para convertir la lava en obsidiana así que yo me voy a dedicar Lía a picar la obsidiana y tú de mientras qué vas a hacer observarte estupendo Lía eso va a ser mi aportación sí bueno al menos protégeme por si acaso los siguientes dos días nos terminamos perdiendo pero al final conseguimos volver a encontrar el camino a casa y encontramos ovejas la nuda yo estaba terminando de poner todas los cofres bien cuando Lía tengo una pequeña otra vez Lía sí desde luego pero bueno qué problema hacían Lía el esqueleto vale vamos a por él vamos a por él mira se quema ahí voy voy tengo una guiana en la cabeza muy bien y después de esto Lía se dedicó a construir un puente improvisado hacia el otro lado para no tener que seguir nadando hasta que me he quedado sin bloque ¿en serio Lía? sí día número 40 han vuelto a mejorar las texturas gente y mirad esto esto ya sí que se va tornando realista realista el pico de diamante bueno está ahí con unos diamantes incrustados está bien la casa ya está empezando a molar muchísimo y quiero ver a los cerdetes cómo están mira por dentro ojito Lía a ver la armadura está más o menos pero mira el pescado es literalmente un pez míralo y los diamantes y los lingotes están bastante bien pero como he dicho venimos aquí a ver sobre todo a cococapequio y a cococapequia y ¿tú qué opinas Lía? las orejas parecen de elfo sí es verdad las orejas parecen de elfo pero bueno está bien a ver son cococapequia y cococapequia y ahora quiero ir a ver la textura del poblado antes de que volvamos a salir de exploración pero mira qué bonito el arco iris y todo ahí vale vale mola mucho y Lía ¿a dónde va? a mirar el poblado sí vale vale bueno ve a ver qué más podemos encontrar por aquí para ver ¡eh! oveja a ver qué tal la oveja a ver qué tal a ver qué oh Dios mío no Lía Lía tienes que venir a ver esto Lía mira esa oveja no come pasto esa oveja come alma ¡ay qué bueno! esa oveja come alma del día número 41 del día número 41 al día número 50 nos vamos a ir de exploración muy muy lejos en busca de materiales increíbles pero en nuestro camino nos topamos con una araña que más bien era una tarántula ¿qué dices Lía? ¿qué ocurre? mira a los leanos ¿qué les pasa? mira su cara a ver son raros Lía que quieras que yo le haga madre mía dan un poquito de miedo pero bueno cogimos nuestra barca y nos fuimos muy muy lejos llegando a tierras desérticas vamos a ir al bioma del desierto porque ahí está una dungeon que queremos explorar yo vi un bote que decidí ver pero ¿qué dices Lía? ¿qué ocurre? ¿qué? en la parte de abajo no está ahí un tiburón ¿cómo? nos está persiguiendo un tiburón vale pues rápido rápido ahora voy aquí ¿es verdad o es mentira Lía? a ver sí que es verdad míralo ahí está sí claro ahora mismo ahora mismo me voy a meter yo debajo del agua por un tiburón claro para que me muerda a mí encontramos diferentes faunas y una pirámide que obviamente sabía que tenía que tener algo dentro así que fui explorando pero no había manera de encontrar la entrada por lo que se me ocurrió subir arriba y picar desde arriba hacia el centro hasta que ajá aquí estaba mira un spawn oh y encima de los hilagers pero con hacha estos son peligrosos así que vamos a quitarles el spawn y antes de bajar ahí abajo y ya que el escudo no me sirve de nada contra ellos voy a venir por aquí voy a crear un pequeño agujerito a ver si es aquí justo y desde aquí voy a golpearle vale Lía creo que se están fijando en mí así que tú puedes ir por el otro lado y acabar con ellos si me parece pero una pregunta dime porque son azules no lo sé son hilagers son grises no sé si es verdad son de la tribu de los pitufos vale acabamos con este y acabamos con este y perfecto voy a subir arriba para tirarme y ahora vale aquí tiene que haber un tesoro seguro y tiene que estar pues si no está en los lados debajo del spawn yo creo que estará seguro debajo del spawn así que ahí está míralo ahí tenemos el cofre por favor que sea muy OP y tuvimos la mala suerte de que realmente solo había una manzana dorada cuando salimos de la pirámide había una tormenta de arena varios zombies venían a por nosotros y mira que realistas son esos zombies y encima una especie de remolino de arena vino a por mí oye no 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 que me quería tirar encima no 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 pero lo peor no pasó ahí sino que una tarántula vino a atacarme y por si fuera poco un esqueleto desde abajo me estaba golpeando con flechas tenía muy poca vida y vale está bien tengo que ser inteligente para salir de aquí con vida a ver voy a utilizar esta roca para subir no puedo porque tengo arriba también otra roca así que voy a crear aquí un muro que no me puede atacar ya estoy a salvo Liatos estás por ahí arriba yo sí vale perfecto pues voy ya también para aquí madre mía el remolino ese la que me ha dado he estado a punto de morir pero bueno Liat que tiene en la cabeza ah yo siempre tengo una tradición si es tradición para este vídeo vale está bien con cuidado Liat he encontrado una cabaña allí al fondo espero que esté abandonada y mira hay un montón de serpientes de cascabel esa araña ha sido picada por la serpiente de cascabel y se ha dado la vuelta creo que está como envenenada o no se confundían pero mírala está boca abajo esa tarántula madre mía aquí están pasando cosas muy extrañas conseguimos encontrar la cabaña que por suerte estaba abandonada y decidimos refugiarnos aquí vale los cofres no son nada del otro mundo pero al menos la protección de la cabaña la tenemos y comida vale saldremos de aquí cuando ya se haga de día y eso pasó la tormenta se había ido y encontramos a un creeper casi realista porque todavía van a ser lo más y vale vengo aquí y me voy a acercar con mucho cuidado quiero ver como explotan no lo maten Lía a ver y wow mola vale está bien ok voy a comer y vamos a adentrarnos ya por fin en el palacio como se llama este palacio creo que se llama el palacio de Shiraz o algo así y es una dungeon bastante fuerte y con enemigos muy muy peligrosos así que creo que venir solo con hierro es muy mala idea pero es que es el mejor sitio donde si nos sale bien las cosas podemos lootear increíbles objetos y me he puesto nervioso porque Lía me está enseñando unas plantas que tienen ojo y cuidado Lía Lía enemigo a la vista enemigo a la vista vale está bien tiene arco encantado encima te encargas tú porque yo voy a quitar el spawn vaya a ser que aparezca otro que es que mirad le estoy dando de golpe si es que no muere madre mía pero bueno como os he dicho si esto nos sale bien de aquí salimos armados con diamante y muy muy bien si mapache ahora tenemos que ir con mucho cuidado porque aquí ahora es altamente peligroso mapache si 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 esqueleto esqueleto cuidado bueno al menos te está pegando con un libro no con una de estas vale creo que hay spawn ¿verdad? debería de quitarlo antes vale acaba de salir otro acaba de salir otro y encima la cosa se nos complicó cuando vino otro montado en una vaca me dejaron a dos corazones no podía ayudar a Lía y tenía que protegerme ok Lía quiero salir de aquí con vida no quiero que termine aquí la aventura y se está complicando esto Lía mapache huye tú yo me protejo vale a ver yo también estoy protegiendo con el escudo pero madre mía madre mía madre mía un golpe y hubiera estado muerto vale tengo un corazón estoy a punto de morir Lía mi vida está pasando ante mis ojos mapache me voy a esconder vale si voy a intentarlo pero antes tengo que acabar con este que es que como me de un golpe voy a morir Lía no vengas aquí no te escondes en el mismo sitio que yo vale a ver venga madre mía acabo con él ok Lía ten mucho cuidado Lía se fue a esconderse en la esquina y el siguiente enemigo se fijó en mí de hecho fijaos como he esquivado ahí la última flecha si me hubiera dado hubiera estado muerto este escudo no me está aguantando apenas nada como he dicho los enemigos son increíblemente fuertes y cuando recuperé un poco de vida fui y conseguimos acabar a esos enemigos Lía Lía vale aquí está está bien estamos ya dentro hemos quitado los spawn deja de ponerte cabeza rara si claro seguro que no te van a atacar así y vamos a recoger todas estas librerías para tener los libros y conseguir así nuestras zonas de encantamiento como estábamos ya dentro y las peligros incrementan muchísimo más lo que ocurre es que los cofres están súper OP aunque todavía no he encontrado ninguno y este es el primero de dentro y Lía casco de diamante encantado hilo y un montón de cosas que me voy a ir llevando papachete aquí tenemos que irnos con full armadura de diamante mínimo eso es lo que voy a intentar y sabes que te digo también me voy con esta mesa de encantamientos que la acabo de encontrar y ya no la voy a necesitar crafteármela yo así que vamos a saquear todo madre mía crevas de diamante protección trae un montón de diamantes si es que es verdad que esta dungeon es de nivel alto vale hay que tener mucho cuidado nos fuimos con un montón de lingotes de hierro yo ya tenía la armadura full de diamante encantada con todos los materiales que había encontrado y con el diamante me creé también un hacha de diamante ya estamos en la parte superior estamos muy alto cuidado Lía que no nos caigamos no 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 he subido aquí para caerme vale bueno conociéndonos capaz somos pero vale está bien estamos dentro estamos ya en la parte más alta donde los cofres son todavía más OP y ya estábamos armados full diamante así que bueno no nos interesaba en la otra zona este es el cofre más alto que tenía madre mía arco con poder 4 y rompibilidad no sé qué peto de nederita he visto por ahí diamante madre mía lo que hay aquí peto de nederita también estoy viendo unas botas de nederita día número 51 estamos ya en casa los gráficos han aumentado todavía más las texturas están ya casi al punto aunque esto todavía no es suficiente para que explote mi pc porque esto va a ser mucho pero que mucho más realista y bueno como he dicho ya por fin estamos en casa así que voy a mejorar todo mira la armadura de diamante como se ve esta sí que me gusta aunque bueno los ojos no están bien puestos pero no importa día 52 al 55 me dediqué a hacer varias cosas la primera era crear mi zona de encantamiento y sí con la mesa de encantamiento que había conseguido en la dungeon anterior también creé un yunque para pues si tenía que juntar varios arcos o espadas y ahora toca intentar encantarnos un arco donde conseguir infinidad porque sí el arco que había conseguido en la dungeon era bastante bueno pero no tenía infinidad y esto no lo conseguí hasta el día número 56 donde por fin uno me salió con infinidad aunque ahora necesitaba niveles del día 57 al 60 los conseguí entrepescando y entre ir a matar enemigos y ya tenía mis dos arcos super chetados ahora solo queda juntarlos en el yunque ponerle el nombre de flechín el flecha y ahora también encantarme la espada de diamante día número 61 no es hora de cumplir la promesa y estamos yendo hacia la ancient city aquí acabamos de entrar y sí vamos a ver a ese guarden realista que os prometí hace un par de días atrás así que bueno aquí tenemos este diamante para que lo veáis y con mucho cuidado vamos a bajar a ver nuestra misión es ver al guarden ¿verdad Lía? sí pero tenemos que ir en silencio sí exactamente primero tenemos que ir en silencio no vamos a ir por aquí corriendo porque van a aparecer muchísimos guarden y no quiero eso además mirad el suelo cómo brilla esta ancient city un poquito más realista y vale con cuidado y ¿eh? ¿una pared? ¿está viendo eso Lía? ¿cofre? ¿hay un cofre? un cofre detrás pared de un hielo pared cofre y ahora si giramos un poquito pared está bugueado Lía pero nos ha enseñado un cofre vale pues podemos ir allí así que vamos a hacerlo ¿no? sí pero tendrá ¿qué pasa? ¿picamos? sí así picamos rápidamente y encontramos el cofre que nos vino muy bien porque dentro había zanahorias no sé qué más y sobre todo lo que me interesaba es las bolas de nieve pero oh 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 Lía sal de aquí sal de aquí sal de aquí sal de aquí corre un poquito corre un poquito y párate corre un poquito y cuidado 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 no sé dónde está ¿dónde está? ¿lo ves tú? ¿lo ves tú? creo que está ahí ¿ahí? ¿segura? ¿allí atrás? vale 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 sí 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 ¿está 100%? sí ahí atrás ahí está míralo mira mira Lía guapísimo quizás da por esa palabra Lía pero míralo está increíble la verdad el guarden quiero verlo de cara quiero verlo de cara a ver con una bola de nieve míralo madre mía guapísima Lía que no estamos en este momento que estamos en un momento de máxima tensión con un guarden delante nuestro y nosotros estamos riendo aquí ¿qué? ¿cómo que cacemos? va a venir por nosotros no 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 te preocupes tengo bolas de nieve y y eso es Lía ya está asustado ya está asustado Lía ya estaba ya estaba vamos ya estaba a punto de salir corriendo Lía pero es que míralo está increíble ese guarden madre mía imagínate que esto te persiga tiene que dar un miedo eso no sirve Lía mira sirve esto ¿ves? mira mira ya estaba ya estaba de pie para salir corriendo ya estaba de pie para salir corriendo Lía que guapo tío si 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 pero tú estamos mira que garra vale si está muy chulo y creo que ya pues deberíamos de irnos porque obviamente pegarnos contra él enfrentarnos a él es una muerte segura y no tengo no tengo dinamita ni tengo nada para intentar matarle muy rápido así que nada bueno Lía ¿tú sabes que sería divertido? ¿el qué? ¿tú sabes lo que se tú quieres saber cómo se siente el miedo? sí corre corre esto se queda miedo que un guarden te persiga ¿no está persiguiendo? ¿no está persiguiendo? sí jajaja mira corre de aquí corre de aquí escúchame escúchame tenemos que salir de aquí con vida ¿eh? yo no quiero morir yo no quiero morir aquí que todavía quedan muchos días de la aventura por delante y no podemos morir aquí jajaja sí ya hemos salido lo hemos visto he cumplido mi promesa te enseñaroslo gente habéis visto al guarden realista y ahora me piro de aquí corriendo yo no quiero morir escúchame tengo una idea vamos a picar muy rápido y tú detrás me vas tapando con piedra ¿vale? yo voy picando yo voy picando y tú vas detrás Lía quítate quítate Lía quítate quítate vale ahí yo pico yo pico tú pones yo pico tú pones pared yo pico tú pones pared y así vamos a intentar salir de aquí con vida y efectivamente esa estrategia nos sirvió para irnos muy muy lejos de Lancie en Zizi y huir de ese guarden así que conseguimos salir con vida de allí Día número 62 al 65 los gráficos han vuelto a cambiar y a partir de aquí ahora ya se viene lo chido y yo sí estaba siendo atacado por una horda de zombies que es que parece que no acababa nunca porque cuantos más mataba parece que cada vez se spawneaban más así que decidí dejarle el trabajo al golem y me fui de allí después de acabar con un par de ellos pero como he dicho gente ahora ya se viene lo chido Día número 66 esto ya es otro rollo mirad la casa gente mirad las armas que ahora sí que están increíbles y no solo voy a enseñar eso sino que mirad la marea en el océano tiene su movimiento y mirad Lía comiendo y tirando todas las migas de pan si, alerta todo vale, os voy a enseñar también más cosas pero antes me tuve que enfrentar a un Enderman que vino a por mí bueno, no os voy a mentir le miré, sí lo miré porque quería la perla de Ender y aquí acabamos con él pero mirad es hasta satisfactorio Lía mira el cuerpo sí, mira, le puedo empujar y todo es satisfactorio esto ya está siendo realista a nivel alto los gráficos ya estaban bastante altos pero todavía tiene que mejorar mucho más para que se me pete el PC esto me iba bastante bien bastante fluido los FPS estaban bastante estables Día número 67 al 75 comienza nuestra aventura por territorio helado y mira la nieve podemos ir haciendo caminitos está increíble la textura te está hundiendo la nieve aquí encontramos a varios dinosaurios helados que al principio parecían inofensivos pero no te atacaban con mordisco y encima se sacudían lanzando púas de hielo madre mía Lía ten cuidado con las estacas de hielo sí, sí, sí no son muy fuertes tampoco a ver, también te digo estamos full armados con diamantes y yo también con nederitas así que bueno madre mía pero bueno, si es súper rápido y salta y todo pero madre mía que le pasa a estos dinosaurios hacen de todo si fueran buena gente me los llevaría de mascota pero como son agresivos pues ala acabamos con ellos y continuamos con nuestra misión de explorar todos los sitios y sí ¿sabéis dónde estamos gente? pues enseñando una puerta de hierro con las nuevas texturas pero no hemos vuelto al Zeppelin aunque bueno mejor dicho que hemos vuelto es otro porque aquí está en territorio helado y queremos encontrar al primer enemigo que encontramos en esta aventura encantado que son estos pero ahora claro somos súper fuertes ¿verdad Lía? ahora podemos contra ellos y podremos ver lo que escondían eh... sí, eso parece aquí hay un spawn junto con un enemigo así que vamos a acabar con ellos cuidado no te pongas adelante lanzo flecha acabamos con ellos y adivinad que no tenían absolutamente nada por lo que llegó el día número 76 donde Lía encontró una foca mientras yo me dediqué a dispararle a un creeper que le dije con el cuello partido y... Lía ¿eso es una orca? como le hagas con las focas a ver Lía te voy a dar un poco de fauna y es que las orcas son depredadores de las focas es decir se alimentan de... sí, eso acabo de destinar su muerte eso mismo es lo que te estaba diciendo las orcas comen focas para resumirlo y mírala ahí va Lía la defensora de foca ah mira ya hay otra Lía bueno sí ahí Lía la defensora de foca día número 77 al 85 Lía ¿estás bien? bueno la pareja un poco agitada sí bueno pero no pasa nada estamos bien tú confía en mí y en mi manejo perfecto de la barca aunque bueno diciendo eso nos llevé a un barco hundido repleto de peces espadas esqueléticos que empezaron a atacarnos tenemos problemas ¿verdad Lía? ya ya que no puedo que no puedo ir más rápido rema rema no puedo remar más rápido ¿qué quieres que haga Lía? y a mí también me están atacando no te preocupes y lo peor de todo es que conseguimos liberarnos de esos pez de espada pero empezó una tormenta oceánica y la marea era aún más fuerte vale Lía tú confías tú confías en mí Lía tú confías en mí Lía pero tú confías en mí sí sí yo sí perfecto pues deja tengo manejo perfecto de mi barca no creo que una ola de esta nos tumbe o eso espero pero si nos tumba nada Lía encontramos un barco que no era el que queríamos y después conseguimos encontrar el otro todavía más grande al que vamos a invadir porque bueno nos apetece y sobre todo para librarnos de esta tormenta en mitad del océano aquí ya estaremos mucho más seguros así que subimos al barco rompiendo los bloques atacamos a todos con el arco desde lejos y aquí yo digo bueno voy a recoger sus lingotes de hierro y encima voy a atacarles de cerca porque sí mejor no porque encontré a los del hacha y el escudo no me protege de ellos así que vamos a pensar con cabeza acabamos con todo desde el arco desde lejos conseguimos quitar el spawn recoger todos sus tesoros y ahora bien os voy a enseñar algo que creo que va a estar increíble porque esta explosión ni un creeper la puede hacer así que atentos Lía ¿estás mirando? sí sí estoy aquí pues mira la explosión y wow explota todo por los aires está increíble Día número 86 la textura ha mejorado todavía queda una más esta es la muy realista pero queda una superior a esta aunque esa no sé si mi IPC va a poder tirar o va a explotar yo espero que sí antes de llegar al día número 100 pero ahora mirad cómo se ve todo está increíble mirad el suelo oceánico así de con las piedrecitas y todo me encanta la verdad que este es uno de mis texture pack más favoritos y mirad la barca y todo con el mod de haber estado mucho tiempo aquí en el agua Lía ¿te monta? me da un poco de tiempo bueno Lía no tenemos otro modo de ir así que nada vámonos así Lía y yo partimos rumbo de nueva casa otra vez superando la marea y conseguimos llegar mirad qué bonita está ahora casa es que no se parece ni al principio no la casa está más guapa exactamente la casa al principio me gustaba pero ahora está todavía mejor y tengo ciertas cosas que hacer antes de que se me olvide porque no le hemos puesto nombre a los cerditos es cierto ponle nombre ahí yo voy así que bueno estaba enseñando el yunque desgastado de haberlo usado la mesa de encantamientos la librería estaba todo increíble y bueno como he dicho aquí ya tenía las etiquetas para ahora ir a la granjita y ponerle nombre tanto a Coco Capequio como a Coco Capequio así que uno por aquí y otro por aquí y perfecto ya tienen su nombre ahora vamos a crear el portal al nether y a encenderlo pero se nos olvidó tener botas de oro así que fuimos a hacérnosla rápidamente y en el día 87 al 90 ya estamos dentro del nether si la verdad la verdad que está bastante Lía deja de decir esa frase me tienes ya loco me tienes ya loco Lía me tienes ya loco con esa frase pero bueno aquí ya estamos en el nether y a que no adivináis que si justo al lado teníamos una fortaleza esto no nos pasa ni queriendo Lía esto cuando necesitamos una fortaleza no nos pasa y mira mira como es que se nota ya que esto es realista gente os acordáis como empezamos pues mira como vamos ahora los que hayáis llegado hasta aquí así que si está aquí desde el principio del vídeo comenta la palabra no sé no guapísimo no no hagáis caso a Lía comenta la palabra no sé la de Lía está más chula está bien comentad la palabra de Lía está más chula que la mía aquí seguí enseñando las texturas no hemos ido a Lend porque Lend no cambiaba absolutamente nada entonces no nos interesa verlo en realista porque bueno es igual que siempre aquí acabé con un esqueleto Wither que me dio su cabeza si es que de verdad os lo digo y llegamos al día noventa y uno al noventa y cinco donde un creeper explotó a mi lado Lía me tiró una poción de regeneración menos mal y después de toda la humareda conseguimos entrar a esta fortaleza donde había esqueletos chetados pero bueno nosotros también lo estamos así que con un par de espadazos conseguíamos acabar con ellos y si los espadazos no son suficientes pues arcazos que duelen más estamos muy fuertes ya mapache esto ya es poco para nosotros sí y perdón perdón así o sin querer Lía así o sin querer seguimos avanzando y terminamos adentrándonos en una jungla y wow es que me mola mucho adentrarme en jungla así Lía increíble es que sí no parece ni que sea Minecraft y la jungla parece irrealista encontramos un tigre sí así es un tigre que bueno me acerqué a intentar darle comida porque parecía buena gente así que me acerqué un poquito le di un pan y parece ser que no lo quiso porque cuando me acerqué se levantó como dices tú sí que eres mi verdadera comida y yo le dije pues sabes qué mejor me voy de aquí te tiro otro pan y si quieres te lo queda y si no lo dejas ahí adiós tigre día número 96 al 99 sí los gráficos han avanzado todavía más ahora con Ray Tracing por si acaso no sabes lo que es Ray Tracing es pues esto lo que estás viendo la luminosidad que hay y fijaros como mis FPS ya se van notando que van cayendo encima nosotros estamos en un campamento de hilajer y sí de saqueadores todo esto así que vamos a acabar con ellos pero mirad como ya se nota que ya no me va tan fluido pero bueno aún así es bastante jugable y la verdad que es todo bastante bonito así que fuimos acabando con los saqueadores hasta que se hizo de noche en todos estos días lo único que se veían eran cuerpos de saqueadores por el suelo y así Lía y yo conseguimos llegar al día número 100 donde ya ni me podía mover y Lía creo que esto se va a petar así que si has llegado hasta aquí deja un buen like comenta suscríbete y comenta la palabra comenta se petó chau 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 chau